Y vamos a poner el tema sobre la mesa. Tanto el presidente como sus funcionarios insisten que durante esta administración federal sí se combate a la corrupción, pero realmente ya no es como antes. ¿Qué dice la percepción de los ciudadanos al respecto? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y también al analista de Meganoticias Eduardo Manzanares. Un saludo a ambos, les dejo el tema sobre la mesa. Que tengan excelente tarde. Gracias, Lidia. Qué gusto saludarte. Como siempre, gracias por darnos el pase para tener este espacio de análisis y comentario. Muchas gracias, Eduardo. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Gustoso de poder compartir nuevamente contigo el espacio. Qué interesante lo que estábamos escuchando en esta entrevista con Lidia y lo que hemos venido abordando a lo largo de este día, que es precisamente la regularización de la tenencia de la tierra. ¿Cómo va? Y te acordarás, y déjame antes de entrar con el tema que tenemos preparado, hacer algunos comentarios que tienen que ver también con esto de lo que comentaba nuestro entrevistado hace unos minutos. El tema de cómo se migró de una coret, que así se llamaba esa Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, que durante muchos años, Eduardo, tú te acordarás, trató de poner orden al desorden que había en la tenencia de la tierra. Esta administración desaparece la coret de nombre y crea este insus, que nadie sabe qué significa, y aquí se lo decimos con todo gusto, que es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que es la misma función que hacía la coret, con un agravante, que lo estábamos escuchando, que dentro de esta gran austeridad que se ha aplicado en este gobierno, pues se le quitaron recursos. Y ahora, el problema es que hay una burocracia igual o peor que la que tenía la coret, estamos escuchando testimonios de personas que llevan sus juicios por años, que les cuesta trabajo conseguir sus escrituras o la cesión de derechos del ejido correspondiente dentro de todo este desorden. Y lamentablemente, lamentablemente eso repercute en la seguridad de las familias, que tienen un terreno o se dicen poseedores de un terreno, pero que no tienen el papel, el papel suficiente que es el que te da la certeza de que esa tierra, ese terreno, esa casa, sea exactamente tuya. Y esto es lo que nos estamos enfrentando. Pero hay un elemento que mencionó nuestro invitado, que es el tema de esa austeridad también, ha provocado que haya más corrupción, Eduardo. Y ahí entro al tema de este día. Sí, parece mentira, pero en esta administración, mira, yo entiendo, Raúl, que al venderse o al haberse vendido a Andrés Manuel como un presidente de la esperanza, del cambio, pues busque cambiar las estructuras de la administración pública federal. Vicente Fox lo debió haber hecho en su momento, sobre todo los tres primeros años de administración, y no le hizo. Eso quiere decir que le dejó tendidita la cama al PRI para cuando regresar años después con Enrique Peña. Pero lamentablemente es una constante también en esta administración que están destruyendo sin visualizar en la construcción. Y esto ha aumentado el aparato gubernamental de tal manera que provoca precisamente corrupción y atrasos y problemas en la sociedad. A esa gente a la que le vendió esperanza, precisamente está defraudando en cuanto a la certeza jurídica. El tema de hoy sobre la tenencia de la tierra, pero no hay un ataque frontal realmente a la corrupción y esto pues la gente lo percibe y así lo hace ver cada vez que el Inegi levanta sus encuestas en el que hay dependencias del gobierno federal, dependencias de los gobiernos estatales y los municipales también, pero la gente percibe, siente y ha sido víctima, a final de cuentas, de un acto de corrupción tal cual. Desde mi punto de vista, cuando un funcionario público, Raúl, te pide dinero a cambio de realizar un trámite, más que corrupción estamos hablando prácticamente de una extorsión. Así es, así es. Aunque también hay quien ofrece el dinero. Exacto. Acuérdate que se necesita de vuelta, pero ya que tocaste este tema de la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2021 que el Inegi da a conocer en las últimas horas, me parece que revela cosas muy interesantes, Eduardo. Sí, esta encuesta nacional, como sabemos, está evaluando cómo califican los ciudadanos los servicios públicos, por ejemplo, la recolección de basura, la seguridad pública, el estado de las calles. Es una encuesta amplia, interesante, que se levanta a nivel nacional. Pero este cuadro que estamos viendo nos habla precisamente de lo que ha pasado del 2019, desde cuando empezó esta administración con López Obrador, a este 2021, que es lo que cierra de enero a diciembre, lo que cierra esta encuesta. Me parece que estos datos de los cinco estados que de alguna forma han presentado mayor víctimas de corrupción, es decir, se mide corrupción, algunos estados se han mantenido el 2019 más o menos igual, otros han, de alguna forma, mejorado su calificación, pero estos estados, Tabasco, Baja California, Michoacán, Sonora y Sinaloa, sí, del 2019 al 2021, tienen incrementos en las personas que dicen haber sido víctimas de corrupción. Y me llama mucho la atención que sean estas entidades, entidades que hoy está gobernando Morena. Sí, mira, Tabasco, 82% creció del 2019 al 2021, la corrupción. Baja California, un 71%, Michoacán, un 62%, un Sonora, estoy viendo que es un 34%, y Sinaloa un 33%. A ver, Eduardo, ¿cómo leer esto que es del Inegi? A ver, aquí no hay mano negra, y aquí no hay... Son datos que da a conocer el Inegi sobre este asunto. ¿Cómo entender esto? Mira, desde el punto de vista social, hay una persona que sabe manejar muy bien la comunicación política que se llama Andrés Manuel y lo ocupa todas las mañanas el atril presidencial para a veces sacar su banderita, su pañuelo blanco para decir que se acabó la corrupción. Y el día de ayer, si mal no recuerdo, Raúl, habló que él ha sido el presidente que puso sobre la mesa el tema de la corrupción, que ningún otro presidente lo había puesto, pero nunca se refiere a los datos oficiales. No hace caso Andrés Manuel de los datos oficiales y mucha gente cree ciegamente en su palabra y ese es un grave problema. Por otro lado, la sociedad mexicana. Estamos más entendidos de lo que hizo la señora Vilchis los miércoles en las mentiras de la semana que se hace tendencia en lugar de estar hablando de los altos índices de corrupción o de homicidios o de casos de niños sin medicamentos que tienen cáncer o de personas que no tienen un paracetamol para poder aliviar cualquier dolor que la queje. Entonces, tenemos un círculo vicioso dentro de las sociedades de mi punto de vista, Raúl, que no nos hace voltear a ver a los puntos importantes y a poder llegar con números, desmentir los dichos que desde Palacio Nacional se dicen, porque para mucha gente lo que dice el presidente es fe y es un dogma de tal manera que se le cree porque se le cree. Yo a eso le llamo egosociocentrismo. Siempre lo voy a creer porque los demás lo creen y lo he creído así. Entonces, esto nos lleva a un camino erróneo en cuanto a la identificación de los datos que instituciones como el Inegi nos da a conocer y que van en sentido contrario al discurso oficial. Y esto, pues nosotros tenemos mucho que ver. Por eso, vaya, yo me congratulo de estar en Meganoticias porque a final de cuentas los temas de interés nacional que afectan directamente a la sociedad se tratan con seriedad y a través de voces expertas. Sí, fíjate que tienes toda la razón pero a ver, sí, tú lo decías, el presidente llegó con esta bandera del combate a la corrupción. En los tres años, cinco meses que lleva de esta administración hemos visto nulas acciones en contra de la corrupción. Muchas palabras pero pocas acciones en contra de esto. Y este dato también es del Inegi, es de esta misma encuesta. El 86% de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa. Hubo siete entidades que tuvieron una disminución como ya lo mencioné, dos que tuvieron incremento y 23 que no tuvieron cambio. Pero, ¿dónde se da el mayor índice de la corrupción? Porque ya lo decíamos, no solamente es en el tema de la tenencia de la tierra o del registro público de la propiedad, en donde se dan más actos de corrupción, la gente así lo señala, es en actos que tienen que ver con la policía, con el Ministerio Público y con la policía como primer punto. El segundo es precisamente relacionado con el tema del Ministerio Público y un tercer sería precisamente con el pago de trámites. Estos son los lugares donde se presenta mayor cantidad de corrupción. Y esto también nos lleva a otra reflexión sobre este tema de la corrupción. Hoy vemos que hay, está el caso de la Casa Gris del hijo del presidente López Obrador de José Ramón que no ha sido clarificado ese tema de cómo vive en una casa de ese digamos de ese costo cuando el señor no trabaja o no se sabe de qué trabaja. Tenemos el caso de los hermanos del presidente impunes en el tema de recibir sobres de dinero que ha sido documentado y lo hemos visto todos lo hemos visto. El noventa y tantos por ciento el noventa por ciento de los contratos de las compras que hace el gobierno son por asignaciones directas y se evita la licitación. No quiere decir que esto sea corrupción pero se presta a que haya asignaciones directas y que pueda haber algún tipo de entrega por favores. El tema del secretario particular Esquer cuando lo vimos haciendo carrusel en el banco Eduardo haciendo depósitos en efectivo junto con varios de sus funcionarios y ahora su hija también donde el presidente justifica que la hija de su secretario particular sea una alta funcionaria de la empresa de Pemex en los Estados Unidos y que vive también en una residencia en Houston. Es decir a ver hay muchos elementos que no han quedado a plena satisfacción del ciudadano el saber qué pasó con esos actos de corrupción que siguen impunes y no me sigo con Bartlett y no me sigo con otros muchos funcionarios de primera línea que han sido señalados por corrupción. Claro y también hay que aclarar algo Raúl porque si se ha señalado la corrupción del pasado hablamos de la Casa Blanca de Peña Nieto y con mucha profundidad y se ha hablado de los negocios jugosos de líderes sindicales de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad de Rosario Robles el especial que hicimos Raúl sobre el que no se nos olvide nadie con todas las cuentas pendientes que hay independientemente del partido político del que se trate o del nombre o apellido del gobernador o presidente de México entonces aquí estamos viviendo en el presente y el presidente hoy en día se llama Andrés Manuel López Obrador y eso no tiene vuelta de hoja y nadie lo pone en tela de juicio a final de cuentas es el ejecutivo federal pero como tal debe comportarse Raúl pero cuando se justifican cualquier acto de corrupción que se le señalan en su administración y él se escuda en el no somos iguales bueno a ver o sea si ahí están claramente los hechos los datos que te comprueban un probable acto de corrupción o de plano corrupción pues caray yo considero que el escudarte en el no somos iguales pues simplemente está fuera de lugar porque para muchos yo me incluyo son peores sí eso es lo que nos dicen los datos porque tú y yo podemos tener una percepción si podemos tener una percepción de que pues son iguales o son peores sí pero vámonos a la evidencia tenemos que tener los datos que de alguna forma deberían de servirnos como ese parámetro para ver cómo van las cosas si realmente vamos mejor si vamos requete bien si cómo vamos porque como tú lo mencionabas al principio de este análisis si las agendas pendientes seguridad educación salud economía si esas son las agendas pendientes importantes pero estamos entretenidos con otros temas médicos cubanos y con el tema de la próxima jornada electoral y la cumbre y si vamos o no vamos cuando hay verdaderas tragedias en esto y que es precisamente lo que pasó en Celaya que no es exclusivo de México estas cosas vimos ayer esa tragedia ya en Texas lamentablemente en un asunto que también se le siguen dando largas y ya es otro tema pero ya hablaremos mañana precisamente de estos cabildeos de los armamentistas en el gobierno de los Estados Unidos y su influencia en Washington que se siga permitiendo que cualquier persona tenga una fusil de asalto en su casa provocando tragedias como las que vimos ayer allá en Texas cosas increíbles en fin hay mucho hay mucho que comentar Eduardo gracias 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 a ti Raúl que tengas una excelente tarde gracias también a nuestra audiencia hasta mañana